Muchos cabrones que me tiran pero siempre los ignoro En el que tocaba en G5 le entregas en oro No confío en morritas por eso no me enamoro Los consejos de mi padre esos y los al tesoro No le dejo caso a nadie, tranquilito no me jodas El dinero trae problemas y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno, cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre para que sirve el nito Cierra bien esa bocota que si te ves más bonito Hoy salimos a la calle a prometer delitos Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado, que no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean verga perros, aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados No se vengan para que sirve el nito Ya, yo, ya de enero No se ven cada vez Dímelo, mando. Dímelo, suelo ser conflictivo, pero traigo una vireta pa' que se pase de vivo. Con anteprocha, cabrones, nunca se ventan conmigo. Si tienes algún problema, ¿cómo está? Que lo recibo. Yo no ando con chingaderas, ni tampoco de manguera. Los enfermos de la tierra somos de buena madera. Mi madre vive de este y de este estoy pa' lo que venga. Mi familia tenga todo antes de que yo me muera. Perdona a mis jefecitos por ser un dolor de muelas. Eso es pa' toda mi raza, merita en esta casa. Aunque ponga más alto el muro, como quiera se traspasa. Pero a mi familia no le faltará nada en casa. Hoy ando con mi magnadito a la banda, como el Daza, México y Puerto Rico. ¡Viva México! Los enfermos de la gracia. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.